Gracias, efectivamente. Tal como se lo anunciamos en el inicio del programa, yo les prometí que íbamos a conocer la historia, compartir con ustedes la historia de una mujer que además yo conozco desde hace muchos años, pero que sobre todo lo importante aquí es que sepan ustedes que es una sobreviviente de cáncer de mama, pero que hizo del ejercicio su mejor aliado, así se los pregunté. Y vamos a platicar con ella porque de veras, como cada mañana sentimos que el compartir estas historias nos inspiran a todos y tú definitivamente me has inspirado a mí. Clarisa Alba está con nosotros aquí en Como Cada Mañana. ¿Cómo estás? Gracias, Marta. Muy buenos días. Gracias por invitarme. No, al contrario. Para mí es un gusto porque, bueno, a final de cuentas, escuchamos muchas historias que desafortunadamente padecen mujeres cáncer de mama. Y hay historias, cantidad de historias, con un final feliz hasta cierto punto. No, hemos hecho mucho hincapié en que el diagnóstico en cáncer de mama no es una sentencia de muerte. Pero tu caso que me ha tocado ver relativamente de cerca, me parece que vale la pena compartirlo. ¿Cómo inicia este proceso en tu vida? Con un diagnóstico de la noche a la mañana. Te cambia la vida. Me cambió la vida completamente. Un día estaba en mi casa con mi familia, mi hija, mi esposo. Empezó el verano del 2011 y dije, tengo dos meses de vacaciones. ¿Qué voy a hacer con este tiempo libre? Y de repente pues empezó que sentí una bolita en el seno. Me fui a revisar y al mes... No, 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 no es cierto. A las dos semanas ya fui diagnosticada con cáncer de mama. Y ahí empezó todo el proceso de tratamientos, terapias. No nomás es algo físico, ¿no? Tienes que trabajar lo emocional y lo mental. Y bueno, historias como la tuya desafortunadamente las escuchamos con frecuencia. O sea, a mí en tu caso particular lo que más me llama la atención es que Clarisa siempre ha sido una excelente deportista. Y obviamente en el momento en el que empiezas a enfrentar, por ejemplo, las quimioterapias, ¿no? El proceso de tratamiento. Pues uno sabe que es un proceso muy duro, ¿no? O sea, la gente no la pasa nada bien. Y no me puedo imaginar a alguien... Bueno, ahora sí ya me lo puedo imaginar porque sé que tú lo hiciste así. Haciendo ejercicio, teniendo la energía para no parar nunca de hacer deporte. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, mis oncólogos me dijeron que no iba a poder trabajar. Mi alimentación iba a cambiar drásticamente. Nada fresco, carnes rojas, nada de lácteos, muy limitado. Y aparte no podía hacer ejercicio. Entonces no me imaginaba... Ok, eso fue lo peor para ti, te conozco. Entonces no me imaginaba estar encamada. Dije, yo no soy persona de estar en casa sin hacer nada. Y como me apasiona y me encanta el deporte, dije, bueno, voy a caminar. Si no puedo correr, si no puedo nadar, bicicleta, voy a caminar. Entonces descubrí que con el ejercicio era mi meditación, era mi escape, era un modo de sentirme normal en conexión a la naturaleza, que estaba afuera. Tenía vida en ese momento y me estaba alimentando de alguna manera haciendo ejercicio. Claro, alimentando el espíritu. Y aún cuando tanto médicos como tu familia a lo mejor pensaban en ese momento que quizá no era lo más recomendable. Ahora tal vez piensan otra cosa. Sí, sí. No, mis oncólogas me dijeron que no estaba bien, que debía de estar encamada, recuperándome. Pero pues yo al hacer ejercicio me llenaba de energía y con más ganas y más valor. Y luego tuve un grupo de apoyo de amigos y familiares que me acompañaban en mis caminatas. Y de así se fue formando que me empecé a inscribir a carreras de 5 kilómetros, medios maratones, triatlones. Y así siguió mi reto. Entonces ahorita, perdón, tengo una carrera de 50 millas en dos semanas. Qué bárbara. Es que de verdad para las personas que hacemos ejercicio, y digo, hacemos así entrecomillado, ¿no? O sea, la idea de hacer un medio maratón, la verdad es que resulta inspiradora tu historia porque dices, caray, ¿no? O sea, si enfrentando a lo mejor una etapa tan dura, ¿no? Como es el tratamiento en contra del cáncer de mama, lo pudiste hacer, cualquiera debiéramos tomarnos de ahí y salir adelante. Claro, claro. Es que el ejercicio definitivamente es un escape, es una meditación para todos. Y es gratis. Y es gratis. Es gratis. Y es lo más saludable que uno puede hacer para su cuerpo. Oye, pero Clarice, aparte, déjenme decirles que no, no, no para ahí, no, nada más. Tiene metas, qué bárbaro, mucho más ambiciosas. Y además, una meta en la que creo que todos podemos contribuir con algo, ¿no? Te quiero decir, o sea, no nomás a una carrera, no nomás a un medio maratón. O sea, la prueba más difícil que existe de deporte, que es el Ironman, ¿no? Ironman. Que es un triatlón, pero bárbaro, ¿no? Es el campeonato. Uno muy famoso, sobre todo, ¿no? Que es el de Hawái. Ahí te quieres ir. Me quiero ir al campeonato de triatlón en Hawái, Kona, el 12 de octubre. Y lo único que necesito es el voto del público que ustedes me manden. ¿Y cómo pueden votar por ti? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, la gente que nos está viendo y escuchando, que por supuesto estoy segura, ¿no? Que sintió una gran admiración por ti. A lo mejor quiere en este momento decir, bueno, yo quiero contribuir a que esta mujer valiente vaya a todavía enfrentar un nuevo reto impresionante. Lo único es meterse, pueden ser por mi Facebook o la página de Unirradio. Ven mi video y le pican votar. Pueden votar todas las veces que gusten por computadora. Y mi meta es tener 20 mil votos. Ahorita estoy en 6 mil. Se termina el 7 de mayo. No, pues hay que compartir, hay que compartir definitivamente. Métanse al Facebook, de como cada mañana, ahí nosotros ya compartimos este video en el que Clarisa nos platica precisamente su historia, ¿no? Y pide estos votos. Y bueno, si juntas esos 20 mil, entonces te dan un lugar para poder competir en este triatlón. Yo entro en los 45 finalistas y de esos 45 hay 7 ganadores. Y lo más padre de todo es que yo sería, siento yo que sería la primer mujer tijuanense en hacer este Ironman. No, pues definitivamente hay que apoyar a Clarisa. Danos también tu página o tu correo, donde pueden buscar también el link, aparte de hacerlo como cada mañana. Es albaclarisa, doble S, arroba gmail, punto com. Albaclarisa, arroba gmail, punto com. Y también así lo encuentran en nuestra página de Facebook, porque dice tu nombre. Y entonces ya yo los invito a que vean este video. Te agradezco muchísimo que hayas estado para aquí. De veras, te admiro muchísimo. A ti, gracias. Gracias por invitarme. Y me da muchísimo gusto que puedas hacer esto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Ah, no, vamos con Julio.